¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet Bienvenidos a un nuevo vídeo para uno primer día de Copa, sí señor Ayer ganó el Madrid a Ucamurcia y ganó Valencia a Gran Canaria Madre mía, qué primera jornada más top, tío, estoy encantado Muy top, muy top, muy top, tío, muy top Así como en otras ocasiones, bueno, la Copa del año pasado, el primer día tampoco estuvo mal, eh Carlos Acuérdate que el Valencia estuvo a punto también de doble gara al Madrid Y después Unicaja ganó en la prórroga al Barça, o sea que también fue un primer día potente Pero luego hay ocasiones en las que siempre hago un partido un poquito más desigualado Está feinado, ¿no? Sí, pero no es el caso, íbamos a ver esta tarde, estaremos para comentarlo mañana por la mañana Pero no da la impresión, no da la impresión La impresión es que esa igualdad de la que venimos hablando en todas las jornadas ACB, ¿no? Desde septiembre, desde incluso en verano con el mercado y tal Pues se ha trasladado a la Copa, porque es que hay una igualdad máxima Y ni el Real Madrid, ¿no? Que venía, sí que es cierto que venía con alguna duda Pero que venimos hablando de que Madrid es el mejor Madrid de los últimos años Que se parecen los gol-over-trotters por muchos momentos del curso Es que, vamos, no se pudo relajar ni el Madrid Es que se relajó y estuvo a punto de liarla muy parda Y tiene mucho mérito lo educado en Murcia, tío Tal cual, ahora lo comentaremos todo Así que, chicos, vamos al vídeo Primer día de Copa del Rey Y dos cositas, dos cositas Que la gente, primero, que se suscriba, evidentemente Porque hay que llegar a 5.250 Y es el botón más gratis Más gratis imposible Y segundo, gracias a la gente que se pasó ayer por el directo Que estuvimos aquí en YouTube Contando un poquito el Valencia-Gran Canaria Y tuvimos bastante suerte de contar una prórroga Y de contar un auténtico partidazo Largo, pero un auténtico partidazo Y un canastor, bueno, un triple ahí de Brusino De Nicolás Hubo mucha chicha en los dos partidos Pero precisamente en el que hicimos en directo Pues la prórroga llegó Creo que hizo que todavía fuese más épico aún Y bueno, pues eso Que tienen ahí el directo en el canal Que se guarda como un vídeo, ¿no? O sea, que la gente, si quiere Entiendo que no va a querer verse dos horas y media de directo Pero, por ejemplo, si la gente quiere ir a ver Nuestra reacción al triple de Brusino Por ejemplo No puede ver Pues puede perfectamente Ir al directo y buscarlo Y ahí estará nuestra reacción Que la verdad que fue Gritamos un poquito, la verdad Sí, no eran horas No eran horas No eran horas para gritar Pero gritamos un poquito Pero vamos a hablar un poco de todo En orden cronológico, ¿no? Vamos a hablar en orden cronológico Vale, vale, vale Vamos a la chicha Empezamos como siempre Pues con el partido de las seis, ¿no? Que fue el del Real Madrid Porque sobrevivieron a un gran UCAM Murcia 84 a 79 Y tanto, ¿eh? Yo creo que no hay mejor verbo que sobrevivir Y ojo, partido que tuvo de todo Dominancia del Madrid También incluso del UCAM Murcia Hubo puntos Hubo defensa Hubo de todo Ahora lo comentamos Murcia llevó el partido donde ellos querían Con un ritmo realmente alto Pero Campazo fue el hombre que resolvió el encuentro Por dar stats Campazo 16 puntos Gabi de 15 Vaya señor partido de los argentinos Mario Gesena 14 Y en clave Murcia Dilanich 17 Y Todorovic 14 puntitos Lo que hemos comentado Un partido, Pablo Que tuvo de todo El Madrid Ya lo comentábamos también ayer en el directo Que empezó más o menos relajadito, ¿no? Un poco Metió tercera Tampoco forzó quinta Ni sexta ni nada Simplemente empezaron con la calma Y Murcia digamos que Iba a salir con todo Salió con todo Y sobre todo tuvo un momentazo en el tercer cuarto Corriendo Robando balones Y sobre todo provocando Que el Madrid no estuviese para nada cómodo Sí, yo creo que el Madrid fue el ejemplo De cuando un equipo superior Porque es superior el Madrid Pero no contra Can Murcia Contra prácticamente cualquier equipo Contra el que juegue a día de hoy Se puede entender O se puede dar cierto favoritismo al Madrid Por lo que han demostrado Y por la plantilla que tienen Y demás Pero fue claro ejemplo De cuando un equipo Que es superior sobre el papel Va al tran tran Y le vale con eso Para irse por ejemplo Diez arriba al descanso O sea, yo creo que el Madrid No rompió el partido No sé si decir porque no quiso Pero como que no se empleó a fondo Y eso le permitió a Ucan Murcia Seguir con vida al descanso Tan solo fueron diez puntos de desventaja Para los de Sito Alonso Que además eran quince A falta de un minuto y pico Para el final del segundo cuarto Es decir, que tuvieron un parcial favorable Al final del cuarto Y luego se metieron Porque consiguieron empezar a correr Que era una de las claves ¿No, Carlos? Yo creo que a Ucan Murcia En la primera parte Lo que más le penalizó Fue que perdió muchos balones Y que fue capaz de recuperar muy pocos Y cuando fue capaz de recuperar muy pocos Eso evidentemente se transforma En pocos contraataques En pocas transiciones En pocos juegos rápidos En mucho cinco contra cinco Y ahí el Madrid Te asfixia Porque tiene una calidad individual En ataque muy grande Pero también en defensa Defensivamente En el uno por uno Son muy buenos Y también acusó la falta de De Joakansson ¿No, Carlos? Porque al final Hombre, sí, se notó mucho Se notó mucho la falta de ideas ¿No? Con Kupén no es lo mismo Y cuando no estaba Kupén en pista Sito Alonso apostó por un quinteto Formado por Kuruks Que parecía que podía ejercer de uno Pero la realidad es que Sito Alonso apostó por Howard Sanros Para llevar un poco el mando De las operaciones Y Sanros es un jugador Que te puede hacer el papel En un momento dado Pero contra un Madrid En cuartos de final De una Copa del Rey Pues se le vieron las costuras Al cubano En el puesto de base En definitiva Yo creo que Cantú can Murcia Que habría cambiado todavía más La película Tal cual Hemos puesto aquí Que Campazo fue el hombre Que lo resolvió Porque es la realidad Tuvo una acción tremenda Y haciendo un split Entre dos defensores Y metiendo un canastón A falta de 40 segundos Un poquito de alguna manera Para sentenciar el partido Pero lo que hemos comentado El Madrid para nada Cómodo Sobre todo en la segunda parte Lo he dicho Perdiendo balones Sobre todo permitiendo Unos balances tremendos O sea De Ennis teniendo 3-4 canastas Bajo el aro Con un pase largo O sea Eso el Madrid No se lo puede permitir Para nada Pero claro A mi lo que si que me gustó Es que Murcia Al principio tenía un plan Claro Sobre todo de la mano De Todorovic Que incomodó muchísimo A Tavares Tavares ayer estuvo Realmente incómodo Porque Todorovic Pues estaba mucho por fuera Metió triple También eran capaces De distribuir bastante Fuera de la zona Y eso pues provocó Un poco Que el Madrid No se encontrase Del todo cómodo También de Murcia Evidentemente Hemos comentado Es Liva El factor es Liva También fue súper determinante Que es un jugador Que hay mucha gente Que le gusta De hecho ayer Políticas estaban diciendo Que es Liva Es un jugador De lo más top Que hay ahora mismo A nivel fichajes Pero bueno Igualmente Creo que es un gran partido Honor a Murcia Porque había momentos En los que el Madrid Parecía que se podía despegar Sobre todo en momentos De 13-14 arriba Igualmente el Murcia Seguía y seguía Que eso me parece Fundamental Y de mucho honor Para ellos De hecho han salido Informaciones De gente que ha estado Ahí con ellos Y tal Periodistas Que estuvieron entrevistándoles Que generalmente El equipo está Bastante satisfecho Con el partido Realizado ayer Sí La verdad que sí La verdad que sí A ver yo Yo si fuese aficionado De Uca Murcia También estaría muy Orgulloso del equipo Porque al final Ya no solamente Es el hecho De competir contra el Madrid Sino que Pintaba muy feo La cosa en la primera parte Y el equipo Lejos de bajar los brazos Como podría haberle Ocurrido a otros equipos O como puede ocurrir Otras situaciones Otras veces Otras ocasiones Uca Murcia Creyó Creyó en sus posibilidades Tuvo claro Lo que tenía que hacer Para regresar al partido Y lo hizo Al final siempre se antoja Clave una figura Como la de Todorovic Cuando un equipo Juga contra el Madrid Siempre se antoja Clave la figura De un 5 Que pueda tirar La figura de un 5 Que pueda atacar de cara A Tavares La figura de un 5 Que lo saque de la zona Pero yo creo que Uca Murcia También hizo bien En no obsesionarse En tratar de sacar partido De esas situaciones Pero no obsesionarse Constantemente Es decir Hay muchas veces Que vemos equipos Contra el Madrid Excesivamente obsesionados En sacar rédito De un 5 abierto De sacar a Tavares Constantemente Y eso al final También juega un poco A favor del Madrid Porque se olvidan De jugar otro tipo De situaciones Que también podrían ser Muy beneficiosas A Uca Murcia No le ocurrió Yo creo que Uca Murcia No rehuyó en ningún momento A penetrar a Canasta Acuérdate Algunas de San Ross Por ahí que falló Pero que estaban bien Vertical Al Aro Ennis y compañía Yo creo que Uca Murcia Salió con las ideas clas Y lo dijo todo Robich al descanso Cuando hemos ejecutado El plan de partido Nos ha ido bien Los momentos en los que Peor nos ha ido Es cuando nos hemos vuelto locos Y hemos empezado a hacer Un poco la guerra Por nuestra cuenta Y yo creo que hay otro nombre Que hay que destacar clarísimamente Tanto en la primera Como en la segunda parte Que es Musa Diagne Creo que Musa Diagne Le dio otro nivel de energía Otro nivel de intensidad A Uca Murcia En la primera parte Le hizo mucho daño a Tavares Le hizo mucho daño a Tavares Y en la segunda mitad Uca Murcia Vimos como Trataba ya de defender Mucho más hundido Con Todorovic El pick and roll Para tratar de Bueno pues conceder Ese tiro de media distancia Al manejador Pues ya fuese el Chacho O Fakú quien fuese Que les penalizó En algunos momentos Pero que no le fue del todo mal Digamos que minimizó daños Pero en cuanto salió Musa Diagne Volvió a defender Muy agresivo con el flash El bloqueo directo central Y Diagne Es que se convirtió En un factor clave del partido Porque cambió el ritmo Gran parte de esos robos Vinieron de esa defensa De Diagne tan agresiva Y si tal no se estuvo bien Porque mantuvo mucho En pista a Diagne Tardó mucho En volver a meter a Todorovic Porque le estaba dando Musa Un rendimiento impresionante Que ocurrió Que cuando salió Todorovic de nuevo En esa jugada Que has nombrado Del split de Campazo Que sentencia el partido Me sorprendió Que Todorovic Volvió a salir Como quien dice A Porubas En el bloqueo directo No sé si estaba hablado O se le olvidó Que a veces ocurre Con la adrenalina Y el momento Se te olvida un poco Qué es lo que tienes que hacer Porque si le había ido bien Con Todorovic Muy hundido Y con Musa de Diagne arriba No entiendo por qué Sacó tan arriba Salió tan arriba A Todorovic A defender ese bloqueo directo Cuando había sufrido En los desplazamientos Muchísimo durante todo el partido Y evidentemente Como no podía ser de otra manera Un jugador como Campazo Lo castigó Lo castigó Muchísimo Y ahí se le escapó ya Del todo el partido A UCAM Murcia Que aún así Como has dicho Honor Porque hizo un partido Muy, 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 muy serio Tal cual Muy completo Hemos pasado un poco Por encima el nombre De Troy Kupain Que fue clave Con la baja De Hakansson Tuvo varias acciones Super positivas Para acercarse en el marcador Y en clave real Madrid Mario G. Sonia Sobre todo el momentazo Este en el que el Madrid Se pone 14 arriba Es cuando G. Sonia Se enciende Que es un poquito La tónica dominante De este real Madrid Cuando el Madrid Pilla una racha De que se pone Más 20, más 15 Generalmente Es porque Mario G. Sonia Suele estar en pista Y generalmente Bastante encendido Como estuvo ayer A mí el partido de Madrid No me acabo de gustar Lo tengo que decir Al trantrán Al principio Yo creo que la gente del Madrid Tiene que estar satisfecha De estar en semifinales Por supuesto que sí Pero creo que hay que exigirle Más a este equipo Y sobre todo Porque además yo leí Twitter Y para ver si todo el mundo Tenía la misma impresión que yo Y sí que es cierto Que leía mucha gente Que iba por la misma cuerda que yo Que si el Madrid Hubiese apretado en la primera parte Seguramente podría haberse marchado Con una renta mucho mayor Lo que ocurre con un equipo Tan correso como con Murcia Es que si no lo sentencias Cuando tienes que sentenciarlo Al final ocurre lo que ocurrió ayer Entonces yo creo que la gente del Madrid Tiene que estar satisfecha Con estar en semis Y con que el equipo Cuando se complicó el partido Respondió Y supo mantener un poco a raya Entre comillas A los de Situ Alonso Pero yo creo que hay que exigirle Mucho más al equipo De Chus Mateo No puede O sea estas desconexiones Contra yo que sé Contra un Unicaja Sin ser Murcia Ni mucho menos un mal equipo Es todo lo contrario Pero contra un Unicaja Incluso contra un Barça Pero sobre todo Unicaja Que es un equipo Que los errores los castiga Sin pensar Muchísimo Que no se lo puede permitir El Madrid No se lo puede permitir Tal cual Vamos a lo siguiente Pablo Vamos a Valencia Que gana Gran Canaria En la prórroga 81-89 Gran Canaria Dominó Los primeros 35 minutos Casi nada O sea todo el partido prácticamente Pero al final Valencia Se impuso por completo Pese al triplazo del Nico Brusino Para forzar la prórroga Valencia no se vino abajo Y fue contundente En ese overtime Lo esperado Duelo tremendo por el rebote Pocos puntos Y gran igualdad Durante todo el partido Clave El regreso de Davis Y los rebotes De Damien Inglis Que cogió 12 Ni más ni menos Y estuvo sensacional En clave Gran Canaria Silben Landersberg Con 25 puntos Y con 10 años menos El tío O sea estuvo Fresquísimo Metiendo tiros A media distancia Que fue Una auténtica pasada Lo dicho Partido en el que Gran Canaria Hizo un partido súper súper sólido Durante eso Hemos comentado Los primeros 35 minutos Siempre por delante del marcador Ya sea con un margen de 3 10 8 5 puntos Los que sean Pero mínimo Estaban siempre controlando Esa distancia Gestionando bien los tiempos Sin forzar Y estuvieron realmente bien Pero claro ¿Qué pasó? Que fue una especie de Triple de Oyeley Donde parece que Valencia Se mete en el partido Luego una acción Que pate al partido Y a partir de ahí Como que Gran Canaria Se vino abajo Se vio que tenía el partido Más o menos controlado Pero que a partir de dos acciones Pues que se le fue Se le fue un poquito Igualmente Brusino Metió un triple Que ahora comentarás Pablo Tu nivel de obfuscación Con Mumbrú En esa última jugada Pero bueno Igualmente Valencia En la prórroga Fue súper súper contundente Y ya Gran Canaria estaba Que no podía más Básicamente A ver Puedo empezar por ahí Si quieres Cuéntanos Pablo A ver Creo que para llegar A la situación A la que se llegó Es decir Con Valencia 3 arriba Y un segundo en el crono Con balón de fondo Para Gran Canaria Ocurrieron muchas cosas Que hay que explicar Pero se puede Como aquí estamos aquí Un poquito también Para darle un poquito No sé si decir polémica Pero para hablar De lo que la gente Quiere escuchar hablar Podemos empezar un poco Por ahí Para mí Es un error garrafal De Alex Mumbrú O sea Para mí es un error garrafal Es una opinión Habrá gente que lo relativice más Habrá gente que piense Que no se equivocó Lo decía Lucio Angulo Luego he estado viendo He visto repetida la jugada Y Lucio Angulo Lo señalaba Pero decía Bueno a toro pasado Tal Pero yo es que cuando Cuando estábamos viéndolo Yo antes de sacar de fondo Ya dije Pero ¿Por qué está Brandon Davies? O sea ¿Por qué saca Brandon Davies? O sea Quiero decir El tiempo muerto de Mumbrú Se limitó a decir Que Jovitz tenía que tapar El pase a la esquina Y que prácticamente les digo A sus jugadores Que si había una bandeja No pasaba absolutamente nada Porque quedaba 1.2 Y se acababa el tiempo Y que lo que no había que hacer Es faltas antes del saque Faltas al tirador de 3 Y De permitir un tiro de 3 solo Entonces fíjate Que la disposición de Valencia A la hora de defender Esa situación Fue Los 5 jugadores Bueno Los 4 jugadores Menos Jovitz Que defendía al sacador En la línea de 3 prácticamente Sí, sí, sí ¿Qué ocurrió? Que dejó a Brandon Davies Más solo que la 1 Para tapar El lado débil La esquina contraria ¿Y qué ocurrió? Pues que Brusino Fue a poner una especie De bloqueo indirecto Luego se abrió Le jugó para afuera Le hizo la puerta atrás Apareció en la esquina solo Y se evidenció Que Brandon Davies Es un jugador interior Que no defiende exteriores Y con unos problemas de movilidad Para defender a un jugador Como Brusino Pues notorios Y se la comió con patatas ¿Es culpa de Brandon Davies? Yo le he oído a gente Riendose de Brandon Davies Creo que Brandon Davies Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Es un grandísimo jugador Que a veces le fallan Otras cosas Pero no O sea yo creo que Brandon Davies Se la come con patatas Porque pierde de vista a Brusino Pero el que no El que no tiene que poner a Brandon Davies En esa jugada En pista Es Alex Mumbrou Luego Valencia Basket Para suerte de los Taronja Salieron ilesos Porque hicieron una gran prórroga 4-12 de parcial Dominaron sobre todo Empezaron muy fuertes la prórroga Luego Gran Canaria hizo a Mago de reaccionar Pero empezaron muy fuertes la prórroga Y eso ya les permitió llevarse el partido Pero creo que ese tipo de errores Es que acuérdate Carlos Hace dos semanas El error garrafal de Justin Anderson En el Palau Que deja la probítola solo en cabecera Para matar el partido Que lo falla Que errores Valencia Basket Ha salido ileso ya en dos semanas De dos errores garrafales En dos partidos importantísimos Es que tiene errores infantiles El equipo de Mumbrou Que hizo un gran partido para mí O sea, creo que no es fácil Ser inferior 35 minutos Y desde la defensa Agarrarte al partido Como lo hizo Valencia Basket Creo que tiene mucho mérito Y lo de Gran Canaria También para mí Honor Honor Porque no es el caso de Murcia Que era el menos favorito Todavía contra el Madrid Pero sí que es cierto Que al final no dejan de estar jugando Contra un equipo de Euroliga Que castiga los errores a la mínima Y fue capaz de dominar el partido Durante muchos momentos Sí, sobre todo que eso Que puede dar rabia, pena A los aficionados de Gran Canaria Porque después de hacer un partido Tan sólido Que se decida por detalles Y que tu equipo Simplemente se venga abajo Pues es una auténtica pena Pero claro, Valencia También hizo méritos para ello Porque al final Lo que has comentado El mérito de ir por detrás El marcador Y apretar al final Que es cuando hay que apretar realmente Esos momentos decisivos De los partidos Pues es que es lo que hay Es lo que determina Estas eliminatorias De Valencia Evidentemente Por dar el dato 42 rebotes Frente a los 32 de Gran Canaria De la mano de Damien Inglis Brandon Davies O muchos jugadores Están aportando muchísimo Y a Sting Anderson Semio Yele Y es que al final El puro músculo de Valencia Ayer tuvo un efecto grandísimo También comentábamos en el directo Que no estuvo bien Chris Jones Sobre todo en la primera parte Pero fue capaz de aparecer En la segunda Que fue cuando se le necesitaba Cuando se necesitaba Que apretasen el marcador Y para recortar de alguna manera Y en definitiva Lo he dicho Partido que se decide por momentos Y que esto es la Copa Que es que Es que ya puedes hacer un partido El 90% súper bueno Que luego el último 10% Si te lo cargas Estar fuera Sí Pues es que Valencia Basket Es un equipo que hace muchas cosas Para ganar los partidos Que no se ven al ojo común O sea yo creo que Hace muchas cosas Ganadoras De las que te ganan partidos Que no es fácil ver O sea Que nosotros Que vemos mil partidos Y vemos mucho Todas las semanas A Valencia Basket Como mínimo un partido Y al final te das cuenta De que De que esta gente No gana partidos Por arte de magia No A tanteos bajos y demás Ayer porque hay prórroga Se va más Pero también fue un partido De pocos puntos En muchos momentos Del mismo Pero te das cuenta De que hace muchas cosas Que no es meter puntos Que no es dar asistencias Que no es mover el balón A las mismas maravillas Como puede ser el caso O correr Como puede ser el caso De otros equipos Pero que también ganan partidos Y yo creo que De muchas situaciones Da un jugador Como Jovic A Valencia Basket Tú has hablado Y que optó Y buen partido Valencia Basket Forzó la prórroga En el Wifi Y bueno Y para evitar eso Y para evitar eso Vamos a ver Que hace el Madrid Para evitar Que le haga daño Las piezas más importantes De Valencia Y sobre todo al revés La jerarquía Y el ritmo Y todo Que le da Campazo en la dirección Ni mucho menos Tal cual Pues nada Pablo Hoy también hay que decir Que hay un Manresa-Barça Casi nada Tremendo Buen partido Y hay un Tenerife-Unicaja Hoy jugaban papá y mamá Pedro Martínez E Ivo Navarro Casi nada tío Casi nada Y hoy debuta Pues los anfitrones Que es un Ica Jamala A ver A ver que faceta Vemos de ellos La verdad que Hoy jornada mega interesante Que comentaremos Mañana por la mañana Quedaremos para grabar Prontito Y lo subiremos 9 de la mañana A las 9 quedaremos Para grabar Y en cuanto esté Probablemente 10 y media 11 Lo subiremos Así que Stay tuned También para mañana Stay tuned familia Que fin de semana Es el de la copa tío Y no empezamos No es fin de aún No no Es que es viernes tío Que puente es el de la copa Porque nosotros Tenemos puente Por lo que sea Por lo que sea No nos lo hemos tomado Nos lo han dado Nos lo han dado Si si no 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 Es que nos han dado el puente No es oficial Pero nos lo han dado Finalmente desde la universidad Nos han dado puente Desde la universidad Por la copa Desde una asignatura Concreta Se puede decir Por A o por B No tenemos clase Con lo cual Puente Puente tal cual Bueno muchachos Cuidaros un abrazo Chao 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 chao